De buena onda, para que me la lleve a casa. ¿Y eran gotitas? Eran gotitas, sí, sí, son gotas de anestesia. ¿Qué fue lo primero que te hicieron cuando llegaste a la clínica? No, no. ¿Cómo llegaste? ¿Te dolía? ¿No veías? Claro, a mí me caga alcohol. Lo primero que hago, voy a la bacha del baño, me limpio así y me voy a la clínica. ¿Seguro? Me voy a la clínica cuando me atienden... ¿Alguna clínica o a una oftalmología? No, no, es una guardia en una clínica donde yo... Esto fue a las 1 y media de la mañana. Ya. Donde yo al otro día, a las 6 de la mañana, 7, ya estaba en un centro oftalmológico. Ya, ya. No es que... No, no, no te dejaste... Era como para... Sí, para salir del paso. Lo que yo siempre digo es, si me hubieran lavado de la forma, no es que no me iba a pasar nada, pero en vez de 4 años y medio, 5, que se cumplen la mañana en julio y perder la visión, hubieran sido 3, 4 meses con un tratamiento y todo hubiera estado normal y no pasar por todo lo que pasé. Una vez que te hacen eso, te mandan con la anestesia. Me mandan, sí, me dan la gotita. Contato del proceso. El médico me manda, el de la guardia, la clínica, me manda, me dice, Tomás, llévate la anestesia, cuando te duela, ponete. Yo después me entero que hubo... Nada, a mí me dolía, cada 40 minutos me agarraba ardor, el ojo estaba quemado y seguía quemando, porque seguía alcohol adentro. Y nada, yo me echaba anestesia para calmar el dolor y hubo un exceso de anestesia, más el alcohol, más el golpe del chorro, porque una botella estaba llena, el golpe también lastimó el ojo, pero el exceso de anestesia y el alcohol que quedó quemaron la córnea. ¿Y cómo fue que eso derivó en 7 operaciones más? Bueno, yo empecé al otro día, te repito, fui a un centro oftalmológico, me empezaron a derivar porque estaba cada vez peor, el ojo se quemaba cada vez más, hasta que, gracias a Dios, por medio de la doctora Arana de Luján, llego al hospital de clínicas, donde ahí ya me agarraron y era un ratoncito de laboratorio y automáticamente al otro día empezaron las operaciones y después me hicieron un trasplante de córnea de urgencia, pero yo tenía el ojo tan débil, tan quemado, que no prendió. Y después, bueno, se tuvo que dejar de lado el tema de recuperar la visión porque tuve una infección, esa córnea estaba infectada y bueno, se dejó de lado el tema de recuperar la visión para, había que matar la infección. Sí, 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 todo eso es como una enfermedad viral, todas las infecciones hospitalarias y todo. Por eso siempre digo que siempre tuve una cuota de suerte, porque todo... Yo, por ejemplo, cuando a mí me agarra la infección, me agarra en el medio de la pupila, donde yo veo que se me nubla la vista. Si a mí me agarraba al costado, que yo no lo veía y me podía morir, literal, porque es una infección, es de las peores que tiene el ser humano, que va del ojo a la cabeza en horas. Si a mí no se me paraba el bichito en el medio del ojo, yo no lo veía. Ay, Dios. Pero, bueno... Escuchame una cosa, ¿cómo, hablando de eso, que ahora estás... ¿Cómo, ese proceso, qué te pasaba a vos cuando empezaste a no ver y no podías trabajar? ¿Ibas a trabajar igual? No, 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 no. Yo automáticamente, yo estaba haciendo una serie con Gastón Sofriti y posiblemente iba a hacer teatro de temporada y... No, no, automáticamente tuve que dejar de trabajar. ¿Te estás casado? ¿Tenías tu familia? Yo en ese momento estaba conviviendo, que encima también venía medio mal por ese lado, así que fue todo junto, todo junto, todo junto. Pero nada, fue un momento de depresión y desesperación. ¿Te agarró depresión? Sí, mucha depresión. ¿Cómo era tu depresión? ¿Y cómo hiciste que te saliera? Yo en un momento, a raíz de estar quemado con anestesia, yo soy ahora alérgico a la anestesia. O sea que después de cada operación yo arrancaba un tratamiento a base de corticoides, donde yo aumenté, llegué a pesar 140 kilos en un mes y medio. Era depresión de que salía de mi casa a la clínica, de la clínica a mi casa. Sí, vivías ahí, vivías ahí. Sí, sí, no quería... O sea, primero había que cuidar la infección, después había que recuperar la visión... Yo viajaba todos los días, de lunes a lunes. Mirá qué fuerza vos. Me acuerdo que, sí, y en esa época, bueno, mi viejo, mi familia, todo... Y mujeres no, mujeres no. En esa época no encontraste una mujer... No, al contrario, estaba en pareja y yo siempre digo, bueno, acá me acompañó mi novia, yo siempre digo que si hubiera tenido la pareja que tengo hoy, en ese momento, hubiera sido todo diferente. Porque encima de todo no la pasaba bien con eso. Encima de todo. Pero tuviste que atravesar por esto. Tuve que atravesar por esto y bueno, nada, la verdad que ahora estoy impecable y feliz. Impecable. Se salen de las ballenas, las ballenas, una pregunta sola. Moon, a ver. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nada, traigo a colación algo que me pasó personalmente con mi mamá, que sufrió malapraxis hace 15 años atrás en una operación de corazón, que terminó con un marcapaso y con una infección hospitalaria, que bueno, estuvo tres meses en coma. Bueno, más allá de eso, ella inició acciones legales en su momento. Y los médicos solían, como y suelen en algunos casos, como agruparse y no la querían atender en ningún centro cardíaco en Rosario. La verdad que la pasamos bastante mal. Quería saber si vos iniciaste acciones legales y no. No, no, no porque no puedo. Después de mucho tiempo, donde tuve la cabeza un poco más fresca, porque la verdad que lo menos que me interesaba era iniciar acciones legales, después me empezó a, no a interesar, pero quise hacerlo porque tengo mis viejos, mis hermanas, amigos, mi novia, mi sobrina, que lo último que quisiera, yo no le deseo a nadie lo que me pasó, el dolor que tuve y todo lo que tuve. Pero no puedo, ¿por qué? Porque está registrado en la clínica que me dieron anestesia, no está registrado que me dieron el pomito. La anestesia que yo me puse es de venta libre. Es la palabra del médico que dice, no, la compré en la esquina, contra la mía, y él tiene una matrícula que lo avala. Por eso tampoco puedo nombrar ni la clínica ni al médico, por cuestiones legales. Lozada.